Colombia Estéreo Atención Atención Preparados todos a presenciar El espectáculo de esta época Algo nunca antes visto Nuevo y diferente Es el verdadero show Para que sigan copiando Colombia Estéreo, me encanta Lo que escuchas a continuación No es producto de tu imaginación Es mixes y remixes Para no dejar de bailar Un poquito de ritmo extremo Un poquito de ritmo extremo Un poquito de ritmo extremo Y desde ya Sin más preámbulo Quedan en la grata compañía Colombia Estéreo Lunes de Sonora En Colombia Estéreo Si yo cojo esa corneta Y lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta Que no come y descansa Corneta para trabajar Corneta para comer Corneta para levantar Corneta para no sé qué Corneta para saludar Corneta que sé yo qué Corneta para marchar Acá no toca un bebé Te metiste a soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aprende Y aprende Y ahora tienes que aprender Ay, aprende, acose, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ay, aprende, acose, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ahora sí que vengo sabroso, ahora sí que vengo caliente Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende, ahora tienes que aprender Lunes de Sonora en Colombia Estéreo Música Que venga rumbero Música 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 Si te vas porque tú quieres vete Yo no te voté Yo no te voté Si te vas porque tú quieres vete Yo no te voté Que te vas porque tú quieres vete Vete, yo no te voté Mujeres como tú y yo la compro en el tencén Vete, yo no te voté Amores como tú y yo la compro en el tencén Vete, yo no te voté Contigo tuve muchas decepciones Vete, yo no te voté Música Yo no te voté, yo no te voté Vete, 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 vete Si tú te vas porque te vaya vete Si tú te vas porque te vaya vete Si tú te vas porque te vaya vete Música Hoy que me siento inspirado les canto este guaguancó ESA ritmo que me agrada y se lo dedico yo Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó es sabroso Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó es sabroso El sabor inconfundible de este ritmo cadencioso Tiene melado sabroso y su tumba es terrible Mi guaguancón, mi guaguancón, mi guaguancón, que sabroso Oye mi guaguancón, mi guaguancón, mi guaguancón, que sabroso Ay que sabroso está, que sabroso Oye mi guaguancón, que sabroso En la llanura vanida, entre madrugas y huines, como lindos no me quina Cantan las vueltas, que sabroso Que sabroso está, que sabroso Oye mi guaguancón, que sabroso Oye que rico está Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo Oye mi guaguancón, que sabroso Oye mi guaguancón, que sabroso Que sabroso Que sabroso ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Lunes de Sonora en Colombia Estéreo Porque ningún lado de acá Tiene nada que comprar No hay manteca, no hay arroz No hay carnet, no hay nada que comprar Y en toda nuestra canción la canta ya Se va, se va H ANY TIE NON BRAZARIA... No hay manteca, no hay arroz No hay manteca, no hay nada que comprar No hay manteca, no hay... La cantalla se retira y no vuelve más Si quieres comer cebroso te voy a invitar Si quieres comer cebroso te voy a invitar Y para cocinar y cebroso comer La mantequita mía es la que tienes que comer Lunes de Sonora en Colombia Stereo La cantalla se retira 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 ¡Suscríbete al canal! Y lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta Que no con ni descansa ¿Recuerdas tú Aquella tarde gris En el balcón aquel? Yo soy el choncobar Todos me bailan contentos Se divierten como hermanos Soy nacido, amor y adentro Toda su música, sus voces, sus cantantes Escúchalos aquí en Colombia Estéreo Si no baila con cadencia Enseguida notará ¡Combia! ¡Estirio! ¡Te metió! La noche es buena, vida mía Para el amor y la alegría Muy juntitos encontrarnos En un rinconcito solo tú y yo Porque la noche es confidente De los amantes que algo sienten Con miradas y besitos Dar el corazón Eso es lo mejor del mundo Que lo quieran a uno así Con un beso apasionado Se siente uno muy feliz Porque la noche es confidente De los amantes que algo sienten Con miradas y besitos Dar el corazón La noche es buena, buena vida mía Para el amor y la alegría Muy juntitos encontrarnos En un rinconcito solo tú y yo Porque la linda noche es confidente De los amantes que algo sienten Con miradas y besitos Dar el corazón Una bienvenida para nuestra amiga Ashley Andrea Yepes Para el vino Una bienvenida para Juliana Duque Gracias Para nuestra amiga Claudia De la victoria Gracias por estar con nosotros Hoy lunes de Sonora Bienvenido también para nuestro amigo Manuel Maravillo El propio Maña Allá en Parence Un saludo para nuestro amigo Pancho Peña Allá en Hollywood Florida También para nuestro amigo Nelson Robles Llanos En Barranquilla, Colombia Saludando también a toda la familia Pérez Nuestra vida capital Bogotá Al bando musical De La Guarachera De Cuba Doña Celia Cruz Y juntitos tú y yo Eso es lo mejor del mundo Que lo quieran a uno así Con un beso apasionado Se siente uno muy feliz Feliz ¿Por qué? Porque la noche es confidente De los amantes que algo sienten Con miradas y besitos Dar el corazón 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 Lunes de Sonora En Colombia Estéreo Bueno si mi gente Nos vamos ahora Con nada más y nada menos Que Este es un Una delicia musical ¿No? Claro que sí Cantando Bienvenido a Granda Ahí Peínate ese Que es Pito María En 78 revoluciones El Palo El Palo tiene un día No quiero más fuerte El Palo tiene un día Peínate ese Crepito María Peínate ese Crepito que yo Te vi bañando en Guanabo Ayer por el mediodía Ayer por el mediodía Ayer por el mediodía Te vi bañando en Guanabo Ayer por el mediodía Que estaba en casa de madrina Que estaba en casa madrina Mentira que yo te vi Ay jugando a la lotería Mentira que yo te vi Que no me venga con cuentos Mentira que yo te vi Ay que yo así se conozco bien María Mentira que yo te vi Luces de Sonora En Colombia Estéreo Mentira que yo te vi Mentira que yo te vi Pero que cosas tiene la vida María Mentira que yo te vi Estaba en casa de tus días Mentira que yo te vi Mentira que yo te vi Mentira que yo te vi Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical La negra no quiere bailar La negra no quiere bailar Un saludo para nuestro amigo Jairo Hurtado Una bienvenida el lunes de Sonora Dale duro ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó La negra no quiere bailar La negra no quiere bailar La negra no quiere cantar Dale duro ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Ae, ae La negra no quiere bailar Ae, ae La negra no quiere cantar Ae, ae Dale duro ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Ae, ae La negra no quiere bailar Ae, ae La negra no quiere cantar Ae, ae Dale duro ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Sabrosito así Mueve la cintura y le Barrandeando va La cintura con los pies Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Con tambores y maracas de El ritmo bien tropical Ae, ae La negra no quiere bailar Ae, ae La negra no quiere cantar Ae, ae Dale duro ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Ae, ae La negra no quiere bailar Ae, ae La negra no quiere cantar Ae, ae Dale duro ese tambor Que los negros ya se van Y el merengue terminó Ae, ae Mueve la cintura y le Ae, ae Con el ritmo tropical Ae, ae Báilame un solo Ae, ae Lunes de Sonora Como una rosa Perfumaba maringa La pastora más hermosa Que murió de tanto amar Como las flores fue muy breve su vivir Marchitó por sus amores Y el dolor la hizo morir Maringa Maringa, Maringa Después que tu partiste Todo el pueblo quedo triste Porque amaban tu bondad Maringa, Maringa Tú quisiste hasta la muerte Y el martirio de tu suerte Solo Dios comprenderá Maringa, Maringa 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 Maringá, Maringá Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad Maringá, Maringá Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, sólo Dios comprenderá Maringá, Maringá Merecías el amor Y cortaron tu rosa Tu destino era de flor Maringá, Maringá Al mirarte a ti, siento no sé qué, que no sé por qué. Cuando te miro chiquita, la mente se me disloca, el corazón se me agita y no sé por qué. Ven para acá, tené Siento no sé qué, que no sé por qué. Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo Bueno, si una bienvenida para nuestro amigo Darius Leliu, gracias por la sintonía. Un saludo para nuestro amigo Manuel Jaramillo allá en Patterson y Jersey. Siento no sé qué, no sé por qué. No sé por qué, no, no. Siento no sé qué, no sé por qué. Un juguero baila mi rumba Siento no sé qué, no sé por qué. Ya yo no puedo más Siento no sé qué, no sé por qué. Ya yo me va pa' allá Siento no sé qué, no sé por qué. Siento no sé qué, no sé por qué. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambicheao, con una negra retrachiera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lao, bailar medio apretao, con una negra bien sabrosa. Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambicheao, con una negra retrachiera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lao, bailar medio apretao, con una negra bien preciosa. Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo. Y listo si no es verdad, merengue mucho mejor. Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor. Y ahora bienvenida para nuestro amigo Aristi, Aristi, el timbalero mayor, Aristi Ramos. Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo. Yo como una negra buena, bailaré su buen merengue. ¡Ay! ¡Ahí! Y ahora, en Colombia Estéreo, llegan tus artistas favoritos del Caribe. Para interpretar todos los éxitos antillanos, programa ya tus canciones favoritas, aquí, en Colombia Estéreo. Dicen contraste. T persistent. La televisión ronda llegará, nunca tu encontraré y creo que se parecia. No te olvides que un poco te llevará, yo te andaré y tú me dieras Dísteme bien mujer, dísteme bien, dísteme bien que voy a transmitir Ya no hace falta tener buena voz, hay que decir que morir No te olvides que un poco te llevará, yo te cantaré y tú me dieras No te olvides que un poco te llevará, yo te cantaré y tú me dieras Cuando yo siente en la televisión, a pedacito no voy a alcanzar Todos los que oyen, yo tendré a avanzar, por mi tipo pobreza La televisión no se llevará La televisión no se llevará La televisión no se llevará Para que bajas con mi negrita La televisión no se llevará Yo miré su canción, más muy bonito La televisión no se llevará Cuando yo siente en la televisión, a pedacito no voy a alcanzar La televisión no se llevará 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 Música Qué delirio de amar, qué ansiedad de besar Y poder saborear en tu boca sensual Mis anhelos de tu ser y mi ser Uno solo fundir Bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser Mírame como me tienes, mi vida Fíjate, nada me importa más que tú Pídeme lo que tú quieras, soy tuya Música Amame, di que me quieres de una vez Ya no puedo más, voy a desfallecer Suspirando por ti Música Qué delirio de amar, qué ansiedad de besar Y poder saborear en tu boca sensual Mis anhelos de tu ser y mi ser Música Uno solo fundir Bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser Mírame como me tienes, mi vida Música Fíjate, nada me importa más que tú Música Pídeme lo que tú quieras, soy tuya Música Amame, di que me quieres de una vez Música Vuelve con tus besos Música Muñequita linda Te quiero gozar Con tu boca en flor Vuelve con tus besos Muñequita linda Te quiero gozar Con tu boca en flor Dame las caricias Dame las caricias de tus manos Que son pétalos de flores Dame ese perfume de tu boca Que es aroma Para con mis labios saborear Vuelve muñequita Con tu boca en flor Que yo aquí te espero Con el corazón Que yo aquí te espero Vuelve con tu boca en flor Vuelve con tus besos, muñequita linda Te quiero gozar, con tu boca en flor Vuelve con tus besos, muñequita linda Te quiero gozar, con tu boca en flor Dame las caricias de tus manos que son pétalos de flores Dame ese perfume de tu boca que es aroma Para con mis labios saborear Vuelve muñequita Con un mundo muy pequeño Que yo aquí te espero Con el corazón Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo Guíate, que te están casando Guíate, que te están casando Un día me fui de fiesta con una amiguita mía Y cuando llegué a mi casa me saqué la lotería Guíate, que te están casando Guíate, que te están casando Parado yo en una esquina, piropiando a las muchachas Que piropo yo diría, que me echaron treinta días Guíate, que te están casando Guíate, que te están casando Ya no puedo defenderme Yo no sé lo que me pasa Me parece que me dieron por un coco calabaza Guíate, que te están casando Guíate, que te están casando El día que yo me muera Cuando vayan al velorio Lo que quiero es que me canten Todo el mundo en el mortuorio Guíate, que te están pelando Guíate, que allá viene el guardia Guíate, que te están casando Guíate, oye, que te están pelando Guíate, allá viene el negro zumo Guíate, que te están pelando Guíate, que te están casando Guíate, oye, allá grita linda Guíate, que allá viene el guardia Guíate, guíate, cosita buena Guíate, que no viene nadie por allá Guíate, oye, mi negra Caramelo, 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 car Nueva chiquita, te comes hasta el tablero Caramelo, 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 quiero, oye Caramelo, quiero, caramelo, 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 quiero, oye Caramelo, quiero Nos traigo de coco y piña De limón y miel de abejas Nos traigo de coco y piña De limón y miel de abejas De piña para las niñas Y la de miel para las viejas Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 quiero Hay caramelo, 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 aquí listo para ti Hay caramelo, hay caramelo, hay caramelo Yo traigo para ti, yo lo traigo de fresa Nos traigo de vainilla, limón y chocolate Y listo para ti Hay caramelo, 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 caramelo Hay caramelo, que rico, que rico, que rico Que bueno, que rico para ti Caramelo, caramelo, caramelo Hay caramelo, hay caramelo Qué rico, qué rico Caramelo, caramelo Lunes de Sonora en Colombia Estéreo Caramelo, caramelo, caramelo 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 Aquí listo para ti Caramelo, caramelo Hay caramelo, hay caramelo Yo traigo para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Caramelo, caramelo ¡Gracias! 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 Ay, dame la canelita Ay, y puse Quiriquipita 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 Arriba la tabla Marífico Go, go Lunes de Sonora En Colombia Cereo Marífico Arriba la tabla Marífico Quiriquipita Manífico Pero Arriba la tabla Marífico Quiriquipita Marífico Quiriquipita 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 Marífico Marífico Quiriquipita Ok, ok, ok Vamos con la prueba de sonido Dale ahí pana Y ahora en Colombia Estéreo Llegan tus artistas favoritos del Caribe Para interpretar todos los éxitos antillanos Programa ya tus canciones favoritas Aquí en Colombia Estéreo Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle la chachacha Se ponen por allá afuera a chacharía y total pana A una le dicen maíta A otra le dicen marco Pues todas las muchachitas Son de todo lo mejor Las muchachitas del barrio Hay que decirle la chachacha Todas cantando, bonitos saben bailar Las muchachitas del barrio Hay que decirle la chachacha Todas cantando, bonitos saben bailar Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle la chachacha Se ponen por allá afuera a chacharía y total pana A una le dicen maíta A una le dicen maíta A otra le dicen marco Pues todas las muchachitas son de todo lo mejor Las muchachitas del barrio Hay que decirle la chachacha Todas cantando, bonitos saben bailar Las muchachitas del barrio Hay que decirle la chachacha Todas cantando, bonitos saben bailar Hay como bailan las muchachitas La muchachita del chachacha Y de manera de guarachar La muchachita del chachacha Hay como bailan el chachacha La muchachita del chachacha Oye, negrona, vamos a bailar La muchachita del chachacha Chachacha Cha, cha, cha Hay como bailan el cha, cha, cha La muchachita del cha, cha, cha Y de manera de huarachar La muchachita del cha, cha, cha Como lo bailan para gozar La muchachita del cha, cha, cha Y como bailan el cha, cha, cha La muchachita del cha, cha, cha La buena aventura un día me echaste Me has dicho cosas que yo no creí Ahora me veo de ti enamorado Maldición gitana fue lo que cogí Que ahora aunque quieras No puedo apartarme Apartarme más nunca Más nunca de ti Tu cara gitana Tu cuerpo junca Llenaré de oro De perla y cora Y nos marcharemos Juntitos muy juntos Para la cueva Que tengo en grana Música Tu cara gitana Tu cuerpo junca Llenaré de oro De perla y cora Y nos marcharemos Juntitos muy juntos Para la cueva Que tengo en grana Si tú me comprendieras mi amor Seríamos felices Si tú me comprendieras mi bien Mi vida tan feliz No puedes ocultarlo lo sé Los alos no hay temadas No puedes ocultarlo mi bien Mejor para los dos Tú quieres deshacer este amor Lanzándolo al olvido Tú quieres deshacer este amor Y si tú no lo has querido Y si tú lo has querido Yo quise evitarlo ya ver Y tú no lo has querido Yo quise evitarlo mi amor Para bien de los dos Si tú no lo has querido Si tú me comprendieras mi bien Seríamos felices Si tú me comprendieras mi amor Que vida tan feliz Si tú me comprendieras mi amor Seríamos felices Si tú me comprendieras mi bien Mi vida tan feliz No puedes ocultarlo lo sé Los alos no hay temadas No puedes ocultarlo mi bien Mejor para los dos Tú quieres deshacer este amor Lanzándolo al olvido Tú quieres deshacer este amor Y si tú no lo has querido Y si tú lo has querido Yo quise evitarlo ya ver Y tú no lo has querido Yo quise evitarlo ya ver Para bien de los dos Si tú me comprendieras mi bien Seríamos felices Si tú me comprendieras mi amor De mi vida tan feliz Si tú me comprendieras mi bien Yo quise evitarlo ya ver Yo quise evitarlo ya ver De las calles de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana. Como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. De las calles de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana. Como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? El otro día brilló a un pollito caminando, y un viejo que había mirando, de pronto se desmayó. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Entre Nectuno y Galeano, Industria y San Rafael, Reina y Águila saber, cuál será el punto cercano. ¿Cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Disfruta en Colombia Estéreo, los éxitos que te hicieron vibrar, cantar y gozar, con la más grande de todos los tiempos, la sonora matancera. Si yo cojo esa corneta, y lo rompo de verdad, es tanta la cantaleta, que no conmigo descansa. ¿Recuerdas tú, aquella tarde gris, en el balcón aquel? Yo soy el chon cubano, todos me bailan contento, se divirten como hermanos, soy nacido, amor y adentro. Toda su música, sus voces, sus cantantes, escúchalos aquí, en Colombia Estéreo. Si lo baila con cabrencia, enseguida anotarás. Cuartito 22 Te digo adiós, te digo adiós Y al despedirme así, has de saber, que he de volver Feliz que me sentí, cuando dentro de ti, brotó mi inspiración De reír y llorar, de reír y cantar, de hacer canciones Y hoy lejos de ti, te canta así, mi corazón El tiempo pasará, todos te olvidarán, pero yo no Y en alas del amor, regresaré, retornaré De nuevo a ser feliz, dentro de ti, cuartito 22 Lunes de Sonora, en Colombia Estéreo Y hoy lejos de ti, te canta así, mi corazón El tiempo pasará, todos te olvidarán, pero yo no Y en alas del amor, regresaré, retornaré De nuevo a ser feliz, dentro de ti, cuartito 22 Muy cerquita de mi casa, yo tengo una vecinita Que duro a la lengua, averiguando lo que pasa Metida en la besita, este chismecito nuevo Que me trajo mi vecina, yo contarlo no me atrevo Para no buscarle enredo, a mi prima Guillermina Muy cerquita de mi casa, yo tengo una vecinita Que duro a la lengua, averiguando lo que pasa